Lombardo López, gerente de medios Bravos de León y estamos en el Estadio TV4 Domingo Santana. Bueno, como Bravos de León entendemos la importancia de lo que es un equipo deportivo, pero también la relevancia que tenemos dentro de la sociedad. Hemos hecho muchos trabajos de la mano con fundaciones, con instituciones, con el DIF, con municipios, con dependencias, buscando ser más cercanos a la sociedad, hacer actividades de responsabilidad social. Incluso Bravos ante la Liga Mexicana de Béisbol fue reconocido el año pasado como el equipo número uno en responsabilidad social en toda la Liga Mexicana. Es como el producto de la casa, es un producto que hace Bravos de León. Bravos de León lo hornea en su casa y ya se los trae para acá. Pero toda la gente aquí de los locales está llegando a partir de las 4 o de las 3 de la tarde para preparar sus cosas, exactamente. Y cuando a las 5 y media ya se abra el estadio, ya la gente puede empezar a vivir un poco la experiencia en la zona de comida. Al ratito vamos a ver si podemos entrar al vestidor del visitante o mejor al vestidor de Bravos, que es el equipo local. Pero en sí no hay como un entrenamiento o una práctica previo a los juegos. Algunos hacen algunos ejercicios de estiramiento con el trainer, se meten al vestidor y ahí están como unas 2 horas esperando a que empiece el juego. Nos llevó a dar el recorrido y ya recorrimos y nos dio a conocer cada una de las cosas donde eran la comida, las gradas, el estadio, los saludos al iniciar el partido. ¿Cómo son? Pues como docente me ayudó mucho, ya que pude motivar a los niños. Les dije, ¿saben qué? Vamos a asistir al estadio de los Bravos. Necesito que pongan de su parte, que se pongan a trabajar, que no tengan indisciplina. Me ayudó para que los niños también subieran sus notas. Que yo les decía que teníamos que, como era un premio, tenían que salir muy bien en lo académico y en lo disciplinario. En nuestro país, la Liga Mexicana de Béisbol, el MD, se fundó en 1925, siendo la liga más antigua y que ha sido el epicentro del béisbol profesional en México. A lo largo de los años, ha crecido en popularidad y competitividad en nuestro país. Pudimos entrar al campo de juego, donde los chicos pudieron conocer y, pues, sobre todo ver las dimensiones de qué distancia hay de una base a otra, de qué distancia hay de la loma de los disparos a la caja de bateo, por qué se le conoce como jardines el tema de las partes exteriores del campo de béisbol. Entonces, creo que fue una etapa, una parte de la más interesante que tuvieron esos chicos. ¿Ustedes saben lo que son las cábalas? Hacen un brinquito. Por ejemplo, los futbolistas dan a muchos un brinquito hecha para entrar, otros con la pierna izquierda, otros se persinan al entrar. Entonces, son como cábalas que hacen los deportistas siempre cuando entran al campo, ¿no? Un jugador que está en primera base es un infield. Un jugador que está en segunda base es un infield. Un jugador que está en tercera base es un infield. Los que están en los jardines son outfielders, porque están, como le dice la palabra out, afuera del campo, de los jardines, ¿no? Y escuchen en la voz oficial esos términos, esas palabras, sepan por qué, de qué se trata y por qué lo están diciendo. O incluso cuando ustedes vengan con sus amigos, pueden decirle, ah, mira, ahí va a batear el tercer abase, que es un infielder, y es el jugador que va a batear, ¿no? Dogout visitante y el dogout del equipo local. Si le preguntan a sus papás o quizá a sus abuelitos, el equipo antes se llamaba Cachorros de León, y luego se convirtieron en 1990, por ahí más o menos, en Los Bravos de León. Más que nada ahorita lo que he aprendido es cómo se lleva a cabo un juego, las posiciones de los jugadores, la composición del mismo estadio, dónde se encuentra el equipo visitante, el local, digo, las posiciones de cada uno, cómo se compone el equipo, o sea, sí nos han explicado bastante de lo que es el, lo que es el béisbol, el juego y el mismo estadio. Es una experiencia para los niños nuevo, ellos ahorita están aprendiendo cosas diferentes, por ejemplo, el nombre de los vestidores, el nombre de la cancha, ellos están aprendiendo cosas nuevas porque, pues, decían, no es lo mismo verlo desde la tele a ya estar aquí. Al momento de estar ya aquí en el campo, los niños empezaron a sentir una sensación diferente, tocando el pasto, dándose marometas, y ya tiene las ganas de lanzar una pelota. Emociones que, como yo siempre los he visto desde televisión, nunca los conocí así en vivo porque no he venido al estadio, nunca he venido al estadio, entonces, pues, sí me dio mucha emoción y alegría porque los iba a conocer en persona. Los dividimos para las diferentes áreas para que empiecen a conocer un poquito más de béisbol, ¿ok? Entonces, nos vamos al centro, corriendo todos, pasando a la línea, ya estamos corriendo. Contamos hasta ocho. En voz alta. El equipo ha sido conocido por su dedicación a la comunidad local y han cultivado una base de aficionados apasionada en la región del Bajío. Aunque han enfrentado desafíos, los Bravos de León continúan siendo un equipo querido en el panorama del béisbol mexicano. El lugar que más me ha gustado por ahorita creo que es el campo, porque, o sea, de verlo en la tele, el campo, ves así un campito chiquito, y lo ves, y ahora estar en el mismo campo, en los lugares donde están ahora los jugadores, es como que emocionante, es así como de, o sea, puede ser posible que en algún punto un jugador va a estar aquí donde yo estoy parada, o un jugador va a desempeñar algo aquí donde yo estoy, o sea, creo que hasta ahorita el campo es la parte que más me ha gustado de todo el recorrido o de lo que se me ha presentado. Aprendí que los jugadores sí tienen un entrenamiento muy pesado y más en el sol. Esta pelota es diferente a esta. Si se dan cuenta, se la van a ir pasando. Esta pelota es de arrastre, así la conocemos nosotros. Bueno, por lo menos yo la conozco así, a lo mejor aquí en México le dicen diferente, pero bueno, es una pelota de arrastre. Son pelotas que tienen un poquito más de durabilidad, porque son las que usan para batear. Esta es una pelota oficial de béisbol. Así tal cual como está la pelota, no la podemos usar. En algunos países le echan naranja agria y tierra. Y lo que hacen es que se entierra poquito. Ahorita esta la vamos a enterrar para que vean más o menos cómo debe quedar. El agarre de una pelota es donde están las costuras, tienes que agarrar con dos dedos en la parte de la costura. Tienes que dejar un dedo de diferencia y abajo agarrarla con el dedo pulgar. Entonces así le lanzas. ¿Ya vieron? Así, despacito. El béisbol tiene sus raíces en juegos de bate y pelota que se practicaban en Europa, como el cricket y el rounders, que se jugaron en diferentes formas en Inglaterra y otros países desde el siglo XVIII. Alexander Carrite fue un ingeniero estadounidense considerado el padre del béisbol moderno. Nacido en 1820, fue uno de los principales contribuyentes a la formalización de las reglas del béisbol en el siglo XIX. Desde ahí le lanzan, ahí se posiciona el piche. Aquí si eres bateador zurdo te paras en este cajón. Y si eres bateador derecho te paras en este cajón. Se llama cajón de bateo. Ustedes siempre tienen que medir la distancia del bate con respecto al home. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer un swing, si yo estoy parado aquí, primero no me van a dejar pisar la raya. Si yo estoy parado encima del home, soy automáticamente auto. Tú agarras el bate y lo tienes que agarrar así. ¿Ok? Se agarra con los nudillos alineados. Si lo agarramos así, la muñeca no va a rotar. Entonces levantamos el bate. Siempre nuestro bate tiene que estar hacia arriba. ¿Por qué? Porque si tenemos el bate aquí, el lanzador te va a hacer su mejor lanzamiento, que es la recta siempre. Y no te vas a tener tiempo de sacar el bate. Y le voy a tirar la bola así. Y le tienen que pegar. ¿Ok? Pues fue un impacto muy positivo para ellos. Porque decían, pues sí, yo nunca me imaginé visitar un estadio de béisbol. Al momento de ver que sus compañeros querían asistir, querían vivir la experiencia, dijeron, quiero vivir la experiencia. Yo quiero conocer un estadio. Quiero ver qué es lo que hay ahí. Porque es muy emocionante el entrar aquí. Es muy bonito todo. Hasta la cancha, las gradas. Todo es muy bonito aquí. Y mucho conocimiento no tenía. Hasta ahorita creo que acabo de desarrollar el conocimiento de lo que es el equipo, las posiciones, las bases. O sea, antes la verdad simplemente veía el juego por parte de que a veces mi papá lo veía. Entonces a veces yo llegaba y le decía, ¿qué estás haciendo? Y él me decía, no, porque estoy viendo un partido de béisbol. Ah, pues puedo verlo. Sí, pues siéntate. Y ya como que él me quería explicar, pero no entendía. O sea, me quedaba así y él decía, no, mejor nada me le quedo viendo el partido. Y ahorita ya al estar aquí en la convivencia es más fácil o como que ya si vuelvo a ver un partido ya lo voy a entender. Ya voy a saber cómo es un partido, lo que es el béisbol, ya lo voy a entender mejor. Y ya voy a poder ver un partido más a gusto, más tranquila, ya con el conocimiento previo a lo que voy a ver. Bueno, este programa Territorios de Aprendizaje es muy bueno para los alumnos ya que los motiva a practicar algún deporte y conocer más sobre los deportes. El día de hoy pues se les hacía preguntas sobre el béisbol y ellos están aprendiendo un poco más de un nuevo deporte o un deporte que ya conocía. Llegó un correo, una carta de invitación para invitarnos a la convivencia con el equipo de Los Bravos, ya que la escuela había sido seleccionada por el trabajo que hemos estado realizando sobre los territorios de aprendizaje. Creo que es muy importante por el hecho de dejarles una semilla a los chicos. Hoy los veíamos alegres, contentos, entusiastas, practicando deporte, realizando una actividad física y creo que ese es uno de los puntos más importantes, el sembrarles esa motivación o esas ganas de hacer alguna actividad que nos encantaría más que fuera el béisbol. Tenemos incluso también la escuela de Bravos Béisbol con chicos desde 7 a los 16 años y nos encantará que en algún momento alguno de estos niños sea parte de esta escuela, sea parte de este sueño de llegar a ser un atleta de alto rendimiento, de un béisbolista profesional. Entonces creo que uno de los objetivos más importantes para Bravos es dejarles a estos chicos esas ganas y esa sensibilidad de la importancia de hacer deporte. ¡Gracias a los deportes de los deportes! ¡Gracias a los deportes! ¡Gracias a los deportes!